Por Instagram Live, estos son 10 minutos de noticias con Mario Pergolini. Esto es Filo News Live. Bienvenidos al resumen informativo de Filo.News en lunes. Estas son las noticias en 10 minutos. Coimas, bolsos y cuadernos. Angelo Calcaterra se presentó ante la justicia, confesó el pavo de Coimas, se convirtió en arrepentido y quedó en libertad. Yo quedo preso 10 años. Se trata del primo del presidente Mauricio Macri. Fue dueño de la empresa IEXA y se presentó ante el juez Bonadio para reconocer que hizo aportes de dinero para las campañas. Y mientras su primo declaraba a la justicia, Mauricio habló sobre la corrupción y dijo, asumimos un fuerte compromiso y los resultados están a la vista. Por su parte, Elisa Carrió escribió un tuit solidarizándose con el drama familiar del primer mandatario. ¿Qué drama? ¿De dónde está la tristeza? Dijo que había acertado Coimas. ¿Queda libre? Bueno, el tuit dice, sé el dolor que significa en lo personal para el presidente porque es una persona muy querida. Pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo. Raro. A propósito de este caso, Filo.news salió a la calle y preguntó, ¿pensás que el escándalo de los cuadernos va a servir para algo? Yo creo que va a quedar todo en la nada, como siempre. Para mí es que van a caer, digamos, los menos pesados. Los demás, los de alto rango, digamos, nunca caen. Va a quedar todo en la nada, como todo lo que pasa acá en el país. Que no vayan solamente los perejiles presos. Yo no tengo la menor idea de lo que pasó con los cuadernos, ni me interesa. Lo que sí te puedo decir es que la historia de la humanidad es así. El progreso. Apuntamos al enemigo, lo localizamos, vamos hacia él, lo exterminamos y ahí ponemos al alambre de púa. Con la seguridad que nos cuide lo que nosotros tenemos. Ok, gracias a la gente que le preguntamos si responde. Ponen todo de sí. Moreno, tras la explosión no habrá clases por una semana. Luego de la muerte de la vicedirectora y un auxiliar de la escuela número 49, 40 gasistas controlarán 230 establecimientos. Las autoridades prevén contratar 10 gasistas más y las clases en el partido no se reanudarán hasta que se controlen todos los servicios. Argentina, país emergente. Esto solo pasa en un país emergente, Florencio Varela. Recuperaron la réplica del chable corvo del almirante Brown. La reliquia que fue robada del Museo Histórico de Bernal en Quilmes en el año 2012 era tasada en un valor cercano a los 5 mil pesos. Me asombró, la verdad que pensé que era mucha más plata. Pero no, 5 lucas. Y ameritó también un importantísimo operativo policial de despliegue hollywoodense. Vamos a ver el... Ahí está la policía entrando. Una casa humilde. Ahí van. ¡Venga, venga, venga! No sé para qué llevaron eso. Empujaba con la mano y la puerta abría. El cano hace... Y abre, miren. Entra uno, entra dos, entra tres. Lo que nunca han tenido... ¿Por qué la policía entra tan confusa? En vez de decir, policía, policía, dice... ¡Policía! ¡Policía! Vos estás dormido. Hiciste algo malo. Te asusta. ¿Crees que es un... Además, crees que es un ladrón. Y no es la policía. Es la policía. Perdón. Me sea adrenalínico, lo entiendo, ¿no? Bueno, ahí está. Están entrando. Y le dicen de buena manera. Párate. 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 ¡Márenme la nuca! ¡Márenme la nuca! ¡Márenme la nuca! Bueno, márenme. Están todos confundidos. Entraron a los golpes. ¿Qué te dijo? ¡Entrega solo dedos! Y ahí está. Y de golpe aparece... Esto es lo que entregó la policía un poco editado. Y de golpe aparece el sable corvo ahí paradito, como si nada. Ahí lo encontramos. Va el alférez García. Dice, a ver. A ver. Sí, definitivamente. El tipo de... Sí, es el almirante Brown. Vi el de Rosas, vi el de San Martín. ¿Sabes que el de Rosas y el de San Martín es el mismo? De hecho, San Martín se lo deja Rosas. ¿Vos sabés? Sí, sí, estudié mucho historia. Y, bueno, acá está el sable corvo. Lo encuentran. Sí, acá está. Cinco lucas. Y también encontraron todo esto. Bastante plata. De todos los colores y de todas las valuaciones. En fin. Todo esto gracias a la policía. ¡Policía! Argentina. País emergente. Santiago del Estero, otra joven, murió por un aborto clandestino. En la semana del debate en la Cámara de Senadores, una mujer de 22 años falleció en el hospital regional por una infección generalizada tras haberse sometido a la interrupción de su embarazo. Esta es la tercera mujer que muere este año en este mismo hospital como consecuencia de este tipo de intervención. Pariloche. Scratch a la senadora que anunció que vota en contra del aborto legal. Se trata de la rionegrina Silvina García Laraburru del Frente para la Victoria, que había aparecido, como estamos viendo, en una foto junto a Cristina Kirchner y sus compañeros de bloque apoyando la iniciativa. Pero un grupo de personas, compañeros verdes y pancartas, se concentraron afuera de la casa de la senadora como parte de un scratch por su cambio de posición. No se registró un incidente y no se entiende bien por qué de sacarse la foto, de golpe pasó ahora a decir que no. No sé, le habrán dicho, claro, es matar bebé, ¿no? Claro, me maté. ¡Ah, no! Pensó que hablar de informática. Claro, claro, dijo que abortar, no entiendo, habrá pensado que lo verde era de camioneros. No entiendo, sacó la foto y ahora, no, fue marcha atrás. Bueno, así son las cosas. Y a 48 horas de la histórica votación, Mauricio Macri recibió un pañuelo verde durante un acto en la Cancillería. Nada más que en este caso, como podemos ver, nada, se lo entregó y siguió caminando como si nada. Señor Mauricio, déjame por favor darle el pañuelo de la campaña por el aborto legal. Los países están esperando su compromiso, señor presidente. Ok, ahora le dijo, sí. Tenía dos hijos y murió por un aborto legal en Santiago del Estero. Ese fue el listo. Esperamos su compromiso, por favor, señor presidente. Esto es Filo News Live. Un poco de deportes. Marcelo Bielsa mandó a sus jugadores a recoger basura durante tres horas. El plomante de Tedderlitz calculó que ese es el tiempo de trabajo que le lleva a un aficionado poder pagar la entrada para poder ver a su equipo. Me río porque no sé en base de qué había sacado. Dijo, y acá en Inglaterra. Fue durante un entrenamiento y Bielsa tomó esta medida para demostrarle a su plantel el esfuerzo que debe hacer un hincha para ir a verlos. Aunque en realidad no sabemos si esta fue la verdadera orden que dio Bielsa porque estaba hablando en inglés y no se le entiende un carajo, ¿no? Recuerda en este momento. Estás trabajando con el mismo equipo que la temporada pasada. ¿Estás contento con los jugadores o quisiera tener algún refuerzo? ¿Por qué no se puede bajar? Estoy contento y puede que no se sintamos algún acuerdo. Son los dos chifrados. El otro que le habla bajito no entiende. Se lo dice el oído. Y ahora se lo está traduciendo. Esto va a ser buenísimo. I am happy, but I can need somebody. Sí, recoger basura. Esto es Filo News Live. Tarifas. G se sumó a YPF y aumentó el precio de sus naftas. El litro de superpas hará costar 30 pesos con 28 centavos y el incremento en todo el país es del 5%. Mueran millennials. Alertan sobre un trastorno mental masivo causado por Snapchat. Según un estudio de la Universidad de Boston, que no nos van a mentir, el exceso de filtros provoca dismorfia, perdón, Snapchat, una patología que se manifiesta cuando las personas están preocupadas, más allá de lo normal, por algún supuesto efecto físico. La popularidad de esta red social ha impactado en la demanda de los servicios de cirugía plástica. La gente se saca una foto, se pone un filtro y va con esa foto al cirujano y le dice yo me quiero ver así, lo cual es casi, hablo en serio, casi imposible. O pecoso de perrito, vomitar arcoiris, por ejemplo. Pero no, o ensancharse los ojos o quedar bien, no. Por eso se llama filtro, no lo podés llevar a la vida real. Lo peor que hay algunos cirujanos que lo están haciendo en la operación. Salud. Operativa contra el sarampión. Empezó a vacunarse a los bebés de 6 a 11 meses tras los casos de contagio de una enfermedad. Les aplican una dosis extra anticipada en centros de capital y el sur del conurbano. Es gratuita para los padres. Esto es Filo News Live. Y ahora pasamos al estreno de nuestra nueva sección titulada A ver qué hizo Jimena Varón el día de hoy. Antes quiero decir que me cae muy bien Jimena Varón. Mostró lo que le cobra a su mamá por ser abuela 3 horas. La influencer y actriz y cantante dejó a su hijo Morrison, alias Momo, a cargo de su madre. Y esta le pasó una factura con los gastos detallados que es lo que estamos viendo acá. Incluye, costo de la tarjeta sube, caramelos, gaseosa y tostado entre otros. La abuela lo está malcriando y le está dando un montón de porquerías. El monto total fue de 730 pesos. Estás viendo Filo News. Córdoba. Dos chicas de 14 años le pusieron viagra en la gaseosa a un compañero. Por supuesto tuvo que ser internado. El hecho sucedió en un local de comidas rápidas donde las menores colocaron en un vaso de gaseosa dos pastillas con la droga conocida como viagra. El padre de la víctima declaró, pudo haber terminado en tragedia. Mi hijo fue lesionado física y moralmente. Él no quiere volver al colegio. El fiscal Raúl Ramírez apunta la investigación a la farmacia que le vendió las píldoras a las chicas sin receta. No sé si querían dónde. Perdón, qué mal. Noticias que casi no entran. ¿Qué estaban pensando las chicas? Eso estoy pensando. ¿Que se iba a volver loco? ¿Que se iba a enamorar? Antes que nada no lo hagan esto. Ya que estamos por Instagram que hay muchos chicos... No, 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 no logran nada. Santiago Alestero. A ver esto. Tres nenes violaron a un burro y difundieron el video por WhatsApp. No le sacan las noticias. Los jóvenes deberán declarar ante la justicia y someterse a exámenes por temor a que estén infectados con alguna enfermedad. En el video se aprecia a los menores de 15, 12 y 9 años sometiendo sexualmente al pobre animal mientras hacen broma. Tenemos en exclusiva el video en el que se habrían inspirado estos chicos. Le dimos duro, ¿eh? Ok. Este fue el informativo de Filo.neons. Mi nombre es Mario Pervelini. Gracias a las miles de personas que nos siguen diariamente. Pronto vamos a tener más ediciones. Sí, si Dios quiere. Si Dios no quiere, no. Muchas gracias. 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 Gracias.